Vete, vete. Eh, tiré la caja de balas. Eso, no tengo mucho. Sí, tirale, tirale, tirale. No, vio. Este huesca, que si mete adelante me tira abajo. ¿Qué haces? ¿Me tiró? ¿Quién ha sido el video? Yo, yo, yo. Yo, 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 estoy viendo. Estoy abajo. Voy abajo. La tiro acá, bombero. Tenemos gente, tenemos gente. Abajo. No sé cuántos son. ¡Tengo uno acá! ¡Tengo uno acá! ¡Mortal! Me había matado. Me he matado. Me voy a rematar. Margo. Abajo, acá. Ya está el mío. ¿Están tú? Están tú, están tú. Chape uno. Me tiran de otro lado. De bomberos, de bomberos. Tienen mágica acá, chicos. Arriba. No le queda nada a ese guapo. Ah, está aquí. Lo tienen tranquilo. No le queda nada a ese guapo. No le queda nada a ese guapo. Arriba, al techo. Tiro, tiro, ataque. Se tiró, se tiró. Placa, vuelta. Tiro caja, vale. Techo. ¿Vamos al techo? ¿De acá? Estoy en el techo yo. ¿Hay uno? ¿He stuneado esa? No me deja subir, boludo. Abajo. Ah, las baladas tira abajo bien. ¿Ahí hay uno? En rojo, en rojo, en rojo. Atrás, atrás. Acá sería. Ahí atrás hay uno. Bien, tenemos uno, tenemos uno. Bueno, ahí atrás había uno. Ahí está el otro. Hay uno abajo. Ahí está la demás. Gente, bomberos, frente bomberos, frente bomberos. Vamos a la otra vez. Toma, 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 toma. Álera derecha. Ahí está, ahí ¿Se ha mirado? ¿Tiene que ir? ¡Qué cara bot, man! ¡A atrás, atrás, atrás! ¡Vamos a tocar! ¡Vamos a tocar! ¡Vamos a tocar! ¿Me ven? ¿Está ahí? ¿Y hasta abajo, creo? ¿Muerto? Muerto, murió ¡Abajo, Loto! ¡Abajo nuestro! ¿Es el último? No, falta una banda de gente, boludo Están todos abajo, boludo Están todos por ahí ¡Sube la torre! ¿A dónde está? ¿Está todo haciendo? ¡Ahí se están dando! ¡Ah, son de tipo de cinto, boludo! ¿No pueden salir? ¡No! ¡Acá, acá, acá! ¡Muerto! Este es el escudito en el orto ¿Qué lo toqué? ¿Lo están metido en el gas? No, no, adentro está ¡Ah, mal! Acá le queda el equinito ¡Salió, salió, salió! ¡Para, para, para, para! ¡Ah, en orden! ¡Bien! ¡Uh, boludo! ¡Qué manera de matar gente! ¡El chaboncito está en un cine! ¡Está en el IMAX, el chaboncito 28! ¡No, lo sé! La primera partida queda de ganar el guaso, boludo ¡Ah, sí!